A veces se quiere hacer el chistosito y termina siendo el ridículo. Por cierto, estoy cabildeando, estoy insistiendo para que nos conceda una entrevista a Ricardo Monreal y hablar sin censura y al Chile y darnos con todo. Bueno, Ricardo Monreal dice que sí hay un plan, un plan A, pero que el plan A es de él y que consiste en que Andrés Manuel López Obrador le entregue la banda presidencial en el 2024. A ver. Don Ricardo Monreal, me queda claro que se está echando políticamente la soga al cuello y que algún día, algún día terminará siendo comedia con el mediocre de El Pelón Gomis, al paso que va don Ricardo Monreal. Vamos a ver y escuchar lo que dijo. Yo aspiro a suceder al presidente de la República con toda seriedad. En su momento deseo que me entregue la estafeta, la banda presidencial, y lo hago con toda responsabilidad. Pero una vez que llegue la convocatoria, yo lo único que he pedido es piso parejo, reglas claras, y que no se viole la Constitución y la ley. Hasta ahora solo estoy en el plan A, porque los partidos políticos distintos que forman parte de la oposición y del régimen de partidos están en sus procesos internos. Y no deseo que ellos tengan divisiones internas, ojalá y reúnan, logren, mediante un proceso interno racional y civilizado, construir sus candidaturas. Yo no voy a involucrarme en sus procesos internos y ellos tienen aspirantes muy notables en cada uno de los partidos. Así es de que no tengo asidero y no tengo tampoco en este momento ninguna oferta política, ni invitación, ni nada. Solo se han generado este tipo de conjeturas. Pero yo estoy muy tranquilo. Creo que México va a vivir una etapa de elección, de competencia fuerte. Es lo que creo. Pero falta todavía. Y yo creo que la convocatoria de los partidos políticos para renovar la candidatura podría ser entre septiembre y octubre del año próximo, cuando se lance la convocatoria. Así es de que nos faltan ocho o diez meses. No, no hay piso parejo. Yo lo he dicho contundentemente. no hay piso parejo y esa es una de las ausencias que el partido tiene que ha omitido expresar, determinar y enviar. Insiste Ricardo Monreal en que no hay piso parejo. Yo creo que para Ricardo Monreal piso parejo es que el presidente lo nombre entre sus hermanos, que el presidente esté mencionándolo en la mañanera o no sé a qué se refiere con piso parejo Ricardo Monreal. Pero bueno, don Ricardo, si está viendo o ve este video, con mucho gusto lo discutimos sin pelos en la lengua, sin censura, en una entrevista mano a mano, cara a cara. Digo, si usted quiere retomar aquello de sus cantadas cuando lo entrevisté de que pero sigo siendo el rey. Bueno, yo tengo otros datos en los últimos días. ¿Le puedo cantar esa de nada? Nada queda. Pero bueno.